Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde de nuevo voy a hacer como una especie de secret location pero la cual a mi no me esta funcionando entonces quiero que en los comentarios me pongan si les esta funcionando esta secret location no, porque a mi me tira hacia el suelo y aparezco de nuevo pero es algo super raro porque es chistoso y al mismo tiempo es una secret location así que como ya les dije pongan en los comentarios si les sirve el truco que les voy a enseñar a continuación que es de comentar en tequila la bar, que es como ya les dije un bar pero primero les quería aclarar sobre la lobby como hoy no hice la lobby, mañana va a hacerlo en la lobby y lo voy a hacer a las 4 de la tarde hora colombiana el hacker dará 18 millones probablemente a cada persona y después invitaré a otra gente entonces invitaré 10 en una sesión y después que el hacker les termine de dar el dinero entonces invitaré a otros 10 y así hasta que la mayoría de gente tenga su dinero también quería decirles que si quieren participar que bueno no si quieren participar sino si quieren continuar en la lobby por favor pónganse en modo pasivo ya que así evitarán de que la gente los mate y si por ejemplo como ya lo dije se empiezan a matar todos entre sí entonces lo único que haremos es expulsar a la persona que está causando el problema pasando ya al truco como tal les iba a enseñar como entrar en tequila bar ya que a mí no me ha funcionado muy bien esto pero por favor pongan en los comentarios entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a tequila bar que queda en esta localización del mapa como pueden ver y después lo que vamos a hacer es subirnos a lo que vendría siendo esta cosita blanca que está aquí, después de que nos subimos vamos a subir todo hasta lo más arriba por ejemplo hasta lo que vendría siendo aquí después vamos a subir esta cajita que vemos de primeras y subimos esto nos vamos a ir a la parte izquierda que es ahí y nos vamos a poner en la misma posición en el mismo lugar donde yo me estoy poniendo que es aquí, no tan cerca de los tubitos después vamos a abrir el móvil y vamos a hacer lista de actividades y vamos a aceptar una que sea del personaje del modo historia porque como ya les expliqué si lo hacemos de un personaje online que nos estén invitando no va a servir entonces lo que vamos a hacer es irnos a la de Martín por ejemplo y vamos a darle en aceptar una vez estemos en el menú lo que vamos a hacer es darnos a salir y a confirmar entonces ahí yo no sé pero como que me saca volando como pueden ver aquí pero la idea y después vuelvo en el mismo lugar pero yo no sé por qué me sacan el mismo lugar pero quería que... quería más que todo que ustedes en los comentarios me pusieran si les pasa lo mismo o si al contrario los deja entrar en el bar si los deja entrar en el bar el bar va a estar vacío no va a tener decoración pero va a ser un espacio muy grande donde pueden divertirse, explorar y demás de cómo son las texturas por dentro en el GTA ahí entonces como vieron a mí no me dejó entrar pero por eso les estoy diciendo que lo pongan en los comentarios este video más que todo fue para anunciarlo en la lobby y para ver si les sirve a ustedes una secret location y bueno chicos este video ha sido todo por hoy espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y comenten ¡Chau chau!